Hola amigos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy veremos cómo activar el dictado de voz cuando estés usando WhatsApp tanto en Android como en iPhone. El dictado de voz es una función con la que vas a poder dictar lo que quieres que el móvil escriba, en este caso en la aplicación de WhatsApp. Esta función no depende directamente de WhatsApp ya que es un modo de introducción de texto que se incluye en la mayoría de teclados para el móvil. Para usar el dictado de voz en WhatsApp entramos en la conversación donde quieres escribir un mensaje y tienes que pulsar en el icono del micrófono que hay en el teclado. En mi teclado aparece justo abajo del todo en la parte derecha pero a vosotros os puede aparecer en cualquier otro lugar del teclado. Puede estar en la parte de arriba o en algún lateral y puede estar marcado de color negro. No hay que confundir con el micrófono de WhatsApp ya que es para las notas de voz. Una vez pulses en la opción oportuna te aparecerá un mensaje diciendo habla ahora. Para ello vamos a hacer un ejemplo. Cuando salga el micrófono ve dictando lentamente todo lo que quieres escribir mencionando por palabra los puntos, comas y otros signos de puntuación ya que depende de cada teclado del móvil el cómo se introduzca los signos de puntuación. Hola qué tal esto es una prueba para los amigos del canal recursos digitales. Punto. Como veis he mencionado el signo de puntuación diciendo la palabra punto. En algunos casos tendrás que decir las palabras punto o coma para introducirlos y en otros casos el teclado podría ser capaz de interpretar tus pausas en el dictado para saber qué signo poner. Bien pues una vez dictado nuestro mensaje le daríamos al botón de enviar y automáticamente se manda. Para usar el dictado de voz en WhatsApp para iPhone tienes que entrar en la conversación donde quieras escribir el mensaje y pulsar en el icono del micrófono que hay en el teclado justo abajo a la derecha. Está aquí marcado con un círculo de color rojo y no tenéis que confundir con el que es para el envío de notas de voz de la aplicación WhatsApp que lo tenemos arriba a la derecha. Bueno amigos y esto sería todo por el vídeo de hoy. Espero os haya gustado. Si es así darle a like, suscribirse si aún no lo habéis hecho para no perderos ningún nuevo vídeo del canal y nos vemos en el siguiente. Gracias y saludos.